Música Por favor Chicho, por favor la voz Ferchuruna Tome el castillo, está con Chicho Ahora sí, primo Estamos en vivo, que sea borroso Ahí está, gracias, gracias Y vamos a tocarle Bailamos y se suelta Se la vibra, bailamos Júbose 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 A ver si no estamos Rosito Primo ¡Vámonos! ¡Combinación! ¡Siguela! 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 ¡Se la vamos a complacer con su horses! ¡Siguela! ¡Se la complacemos! Las niñas de teléfono, bailamos... para que la Sánchez a bailar, conocemos bailares. ¡Fuerta de Mice! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, 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 fu! Con el corrido del señor Benito Mayo se lo complacemos Se lo pasa con placer por supuesto para toda mi gente bonita, claro que sí El corrido del señor Benito Mayo se lo complacemos Como dice Cuando empiece el corrido, el corazón sufre mucho De la familia Mayo, previamente se ha de nudo Y dio mi hermano de la vida, que en vida me quiso mucho Fui llanera y callejero Ya es porque eres hermosa, la marona en tu momento Decidí de toda la vida con el sol y lo protecto La comunitaria fue el comandante de ruta Por favor, la chaquetera, su pisola en la cintura Y ya es porque el número 8 del municipio de Ayuda Veinticuatro de febrero, año del 2018 Junta para la escuela, el visito un familiar Benito andaba contento y si no se va a bañar Y con ese corrido vamos a ir el día 3 de diciembre Hasta la vía, hasta el distrito federal Comparado Comparado Hasta el refugio Voy a cantar otro río Para los de noche no se rata La rata número 8 Volviste a comunitaria El municipio de Ayuda Y también desde Guadalajara El municipio de Ayuda Cuando venían de regreso Les pusieron las postadas A los primeros abrazos Le marcaron la ruta y volaban Para que no se corte la transmisión De cobardes me atacaron La policía del Rosario La policía del Rosario Demostraron su valor ¡Aquí me aceleró! Exploraban sus escopetas Y su río en 22 En medio de los balazos Pero nadie se arrancó ¡Aquí me aceleró! ¡Aquí me aceleró! ¡Aquí me aceleró! ¡Aquí me aceleró! Allá en Nueva York Y en Carolina de Morte La policía del cuaderno Echazino tuvo un falla Rona Bandocia, que verás En medio de la batalla Esa gente no se raja Esa se fue en la raya Esto tan claro es cuando En la prensa le volvó Tengo la antena fue Y cuando me la pusé A mi destino en tu río Señores, portense bien Aquí termina el cordillo Señores, portense bien Salen compadre, ya estamos de regreso Ahora sí Ahora sí, conéctense Ahora sí, conéctense, un y dos Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo Y así lo digo en su verdad Lo repetiré en su mano A la señora de la verdad Como beso, pues lleno Oye, Rosana Dime tu cariño Porque sin tu amor te puedo Oye, Rosana Dime tu tempero Dime tu cariño Porque sin tu amor te puedo Oye, Rosana Oye, Rosana Dime tu cariño Dime tu cariño Oye, Marcos Oye, Marcos Gracias, Marito Gracias 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Salud! ¡Oye, primo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Aprovechalo! 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 ¡Estamos en vivo! ¡Sale! ¡Párale! ¡Muchachos de Musical Sonora! ¡Vámonos a Camerinos! ¡Por supuesto! ¡Y de aquí nos vemos hasta el bello lugar desde Tlachimbala, Guerrino! ¡Órale! Con la combinación, carguesito! ¡Para Kevin Hernández! ¡Saludo para Joel Campo! ¡Dice Daniel Moreno! ¡Salúdame a mi compa Marcos! ¡Ahí estamos! ¡Saludando a Daniel Moreno! ¡Salúdame a mi compa Marcos! ¡Ya te lo estamos saludando! ¡Para Melvi Analco! ¡Allá en Estados Unidos! ¡En Carolina del Norte! ¡También para aquí! ¡Venimos! ¡Gracias! ¡Los bañamos! ¡Los bañamos! ¡Los siblings! ¡Los bañales aAnnouncer! Para Genaro Castro, saludos a Alberto, a Marco, de Genaro, desde Texas, a Rupita Álvarez, sale a Compita en las Bunillas Guerrero, producciones Alberto, trabajando, trabajando, forzadamente en la boda de mi primo hermano, Marco Araldo, y Marcelo Hernández, felicidades. ¡Echale, échale, barco! ¡Vamos a bailar! ¡Todo el millón! ¡Todo el millón! ¡Hernández, Mari! ¡Qué hermosa! ¡Mi tía Estela! ¡Mi tío muy guapo! ¡Vuelta! ¡Ahora sí, amigo! 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 ¡Bien! 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 ¡Para se llenar con el plan de barca! ¡El parte de su vino! ¡Dani Luna! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡No pusieron la ampera hasta acá! ¡No pusieron la ampera hasta acá! ¡Vámonos! La revolcada, los chinelos 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 ¡Vámonos! La revolcada, los chinelos 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 ¡Van öz despair! Y arriba, 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 venga, venga Con los globos arriba Y los globos arriba Vamos zapateándole, vamos zapateándole Y háganme en la rueda, háganme en la rueda Zapateando, zapateando, zapateando Y se llama Verdad de Dios ¡Ale, Marcos! ¡Ale, Marcos! ¡Ale, Marcos! ¡Que, que, que! ¡Hola! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! Oye, no, primo, como soy el chingón Es la boda de planta del viejo hermano Marcos Anarco en las minas de renoz ¡Epa! ¡Epa! ¡Ven, Marcos! ¡Epa! ¡Ven, Marcos! ¡Ven, Marcos! ¡Y venga! ¡Y venga! ¡Eso! ¡Para el chiquito pantalón! ¡Eso! ¡Para el chiquito pantalón! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Uno Y dos Tres ¡Un, dos y tres! ¡Muyen! Es que me echaron cerveza, me echaron espuma y se blozó el teléfono Estos vengos, vamos y vamos Uno, dos, uno, dos, tres Allá haremos para abajo Estos vengamos para arriba Lo hay de si want Para arriba Para arriba Uno, dos, tres Allá haremos para abajo Adjustos para arriba Para arriba Hasta abajo Seguimos bailando, seguimos bailando, con eso que dicen. Subiendo más arriba, moviendo la cintura, así me gusta el cigán, un movimiento sencillo. Subiendo más arriba, moviendo la cintura, así me gusta el cigán, un movimiento sencillo. Subiendo más arriba, hoş fluido la cintura, así me gusta el cigán, un movimiento sencillo. Este es el mismo ritmo que te hace para mí Nos vamos arriba, 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 arriba Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar juntos, contigo mi amor Juntos, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar junto Quiero bailar junto Con Chico, mi amor Arriba, 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 arriba los lobos Ey, ey, ey Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar juntos, juntos, juntos Quiero bailar juntos, juntos, juntos Quiero bailar juntos, juntos, juntos Quiero bailar juntos, juntos Quiero bailar juntos, juntos, juntos ¡Eso mi gente! ¡Se cansaron! ¡Qué bueno, qué bueno que no se me cansa mi gente bonita! Vamos a continuar, vamos a avanzar con más música, más alegría y más sabor ¡Y el aplauso para los novios! ¡Puede las palmas mi gente bonita! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a avanzar con más música, más alegría y más sabor para que se la sigan pasando! ¡Venomenal esa bonita noche sale! ¡Para toda la gente bonita que está diciendo! ¡Ve! Muchísimas gracias por hacer posible que todo salga... ¡A ver una foto así como están! ¡Pero bien! Bueno mi gente bonita, a ver, queremos escuchar... ¡Así es, así es! ¡Que tengan fuerte esos aplausos para los novios! ¡Que se escuchan fuerte los aplausos para ellos! ¡Otra vez hasta los 50! ¡Y de ahí, de ahí se aplauden! ¡Hola mi gente bonita, saludamos con mucho cariño! ¡Mande el saludo pues! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Hasta la paz en chingón! ¡Hoy esa bonita noche! ¡Para toda la bandota que está diciendo saludcita la buena hombre! ¿Sabe? ¡Ahorita vengo con el lado, sabe? ¡Vámonos con el lado, ¿sabe? ¡Vámonos con el lado! ¡Algo que grabamos recientemente grabamos con el señor! ¡Domito Valdivia! 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 ¡Que me quiero mucho! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡A bailar! ¡졌ense Valdivia! ¡Aiii! ¡Yuu! ¡Porasi! ¡Ya están bailando los novios! ¡No tenían tiempo ni de bailar! ¡Estaban deteniendo a todos los invitados! ¡Uy, mamá! ¡Uy! ¡Epa! ¡Estabando viele! Dime, cariño mío, pido a mí que te voy a dar Para Leonel García, saludos todo millón Que yo por decir, que no vuelvas a mí Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas a ti y regresarás Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Claro, allá para la familia Narco, en Carolina del Norte Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Vamos a darle like a ese video, estamos aquí en la julia de Guerrero Donde no hay señal, primo hermano Y no sé por qué te cuide, pero me digas de color Y no sé por qué te cuide Para el tribunal Y no sé por qué te cuide, pero me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que volverás dejado solo porque dejado solo dejado solo ajá ya me voy para otro lugar donde pronto puedo llenar ya me voy para otro lugar donde pronto puedo llenar ya me voy para otro lugar donde puedo llenar quien me lo siento venga la hermosa 钱 todos alle toda una un 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.